Y llegamos a Strindberg, lugar tradicional de la Florida. 40 años de historia, nos vamos a juntar con Alejandra, que es su chef pastelera, a probar nada menos que la torta de la casa. Esta torta se llama Strindberg y fue también una torta bien innovadora porque tenía sabores como por ejemplo la naranja mezclada con chocolate, chocolate al ron, claro, era bien innovado, bizcocho blanco y negro. Claro, dos bizcochos diferentes. Y claro, un bizcocho mixto. Y se van intercalando, ahí se ve. Sí, blanco, negro. Claro, negro acá, claro, blanco, después tiene la crema acá, ¿no? La crema Soprole. Ajá, la crema Soprole. Chocolate en rama. Salsa al ron. Yo voy hablando pero lo estoy oyendo y voy de un poquito que estoy leyendo. Salsa de chocolate al ron y remojo de naranja. Te agradezco, un millón de gracias. Y a los que no han visto los otros capítulos de la Ruta Pastelera, invitarlos, no se despeguen del computador. Hashtag Ruta Pastelera. Nos seguimos viendo con Soprole Full Professional.